Polonia teñida de blanco y de tragedia. La policía informó este viernes que en lo que va de diciembre, al menos 49 personas murieron en el país a causa del frío. Cuando nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, el termómetro marcaba menos 16 grados. Una hora después estaba en menos 17. Estaba tan frío que no sentía las manos, cuenta María. En otros países de Europa Oriental, también afectada en los últimos días por la ola de frío y la nieve, las temperaturas comenzaban a volver a la normalidad. Aquí, en Polonia, el termómetro sigue implacable.